hola a todos soy albor de maker gal y en este vídeo vamos a ver cómo recablear una impresora vale nos ha traído esta máquina para revisar y bueno el cliente estaba de acuerdo en sacar toda esta maraña de cables vale como siempre suelo decir no es recomendable tener todo esto aquí metido la electrónica con todos los cables aquí porque al final la electrónica no no se refrigera como es debido ni los drivers entonces pues bueno vamos a enseñar cómo vamos a desmontar toda esta carcasa de plástico cubre electrónica y una vez que la tengamos desmontada pues vamos a recolocar la electrónica en su sitio y recablear todo para dejarlo todo bien ordenado y que la electrónica pueda respirar sin ningún tipo de problema así que nada vamos a ello mirad lo que traía la máquina 1 ovm elite 20 esto es esto es una reliquia ya no se fabrica esto así que nada bueno vamos a desmontar todo esto inicialmente y después continuamos vale pues ya tenemos toda la caja de la electrónica desmontada entonces bueno el propio la propia estructura de la de las pil ya trae una serie de agujeros que son para montar la electrónica ya hay en esa parte lo que en este caso sí que no trae este marco concreto son agujeros para poder colocar la fuente que la fuente normalmente pues va colocada de esta manera entonces probablemente le voy a tener que hacer los agujeros pero bueno le haremos los agujeros para dejarla bien colocadita aquí y que no y que no tenga ningún problema con lo que si queremos para tapar todo el tema de la el cableado digamos que es un poco más peligroso que sería el tema este de la fuente alimentación pues hacer una tapa aquí para dejarlo ya todo cerrado y ponerle un interruptor y una toma de corriente para no andar con el cable aquí enganchado de tal forma que si queremos colocar y por quitar y poner el el conector el cable de corriente digamos lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas lo que sí voy a hacer es montar la electrónica en el lado contrario para montar en la electrónica de este lado y dejaré la fuente aquí porque básicamente por como están situados los agujeros me cuadra mejor colocar la electrónica de aquel lado si no me queda el usb un poco difícil de acceder entonces nada seguimos con el cableado y cuando tenga ya todo bastante avanzado os vuelvo a decir un poco lo que ha hecho bueno un pequeño inciso bueno paro aquí un segundo para enseñaros una cosa que para que veáis a muchas veces lo que hace la gente no tiene mucho sentido pero bueno como tenía la electrónica metido dentro de la caja que estaba puesta aquí pues para que no hiciera contacto con la parte de atrás del marco que es de acero pues lo que han hecho es ponerle cinta de doble cara pegarle esta esponjilla que viene habitualmente con la rama para proteger los pines y le han puesto cinta doble cara y esto estaba pegado aquí tal que así de tal forma que las vías con las que respiran los drivers que son estos que veis aquí ya nos da agujeritos pues por ahí es por donde donde refrigeran los drivers entonces pues todo esto estaba tapado con lo cual pues la refrigeración de los drivers era bastante pésimo vale yo lo que voy a hacer es que tengo estos separadores de nylon que voy a colocar aquí mientras des colocaré un tornillo por cada lado y entonces se fijará la la placa aquí al marco de tal forma que me quede un poco de espacio por detrás donde yo puedo pasar los cables fácilmente para dejarlo todo un poco más recogido y un poco más ordenado así que nada seguimos un poco más Gracias por ver el video. Vale, pues ya tenemos la placa electrónica colocada en su sitio, tanto la placa electrónica como la fuente, ahí atornillada al marco con estos dos tornillos que le hemos puesto aquí, como podéis ver, vale, ya queda bastante rígida, así que nada, vamos a empezar a recablear todo. Me hubiese gustado poner la electrónica de este lado, pero por cómo están los agujeros de estas placas colocadas aquí para enganchar al Arduino, pues es imposible colocar la electrónica en este lado, así que bueno, tendrá que ir en este lado y tendré que ampliar, tendré que, bueno, aunque los cables están bastante largos, ya ves aquí debe haber un metro y algo de cable, con lo cual, bueno, probablemente tendré que recortarlo un poco seguro, pero bueno, eso, vamos a recolocar todo en su sitio, bien colocadito, pasar otra vez los cables a donde deberían estar y cuando acabe de recolocar todo, volvemos. ¡Gracias! 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 Es casi, casi listo del todo, vale! Tenemos termistores y end-stop ya cableados, todos los motores cableados, ventiladores, corriente de la cama y del fusor, ahora nos queda darle corriente a lo que sería la RAM y en principio y eso quedaría listo, a falta de hacerle aquí una tapita para meter el tema del interruptor y demás así que nada vamos a continuar con darle corriente a la rams y probar que todo funciona como debería y continuamos bueno pues ya tenemos la máquina terminada vale ya ha quedado todo completamente listo con el cable de corriente enganchado lleva la fuente la tira de leds la hemos vuelto a enganchar esta vez va directa que antes llevaba como un pequeño interruptor pero bueno en caso de que quieran se le puede volver a poner en principio se lo voy a dejar sin él y nada ya estaría recableada o sea que ahora lo que me queda es entenderla a ver que todo funciona como debe que no sé que se mueve para sus correspondientes lados y nada más esto ha sido el cableado os vuelvo a repetir vale sé que a veces es un coñazo el recablear todo esto para dejarlo bien ordenadito y demás pero creo que es algo fundamental que debéis tener en cuenta vale importantísimo siempre dejar los cables lo más ordenado posible para que oye las partes que se puedan calentar de nuestra electrónica pues que puedan refrigerarse como es debido así que bueno hasta aquí ha llegado el vídeo y nada un saludo y nos vemos en el próximo adiós